Muy buenos días, a esta hora de la mañana los saludamos desde el Aeropuerto Internacional El Dorado, nos encontramos en el Muelle Nacional con una noticia muy importante, es que la Aeronáutica Civil le autorizó a tres aerolíneas en nuestro país operar diferentes destinos. Una de las novedades justamente tiene que ver con Viva Colombia, que a partir de ahora saldrá del territorio nacional y cubrirá destinos, entre otros, como Caracas, como la ciudad de Fort Lord, de Iowa, West Palm, Miami, y que además aumentará también sus frecuencias en algunos de los destinos nacionales. Señor, muy buenos días. Buenos días. ¿Usted con esta aerolínea fuera del país? Sí, señora. ¿Por qué? Pues, económica y cumplidora. Muy bien, muchas gracias. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Usted con esta aerolínea fuera del país? No sé. ¿Lo dudaría y preferiría otra? Sí. Muy bien, muchas gracias. Señor, buenos días. Buenos días. ¿Viajaría usted fuera del país por esta aerolínea? Sí. No habría problema. No, no habría problema. Muy bien, pues tres aerolíneas se habían solicitado a la Aeronáutica Civil en noviembre del año pasado, que les aprobaran nuevas rutas, y justamente esta es una de las aerolíneas que tiene más rutas aprobadas. Sin embargo, para hacer un recuento, la aerolínea KLM también le fue aprobada la ruta desde Bogotá hasta Amsterdam y luego a la ciudad de Cali o a la aerolínea Avianca le fueron aprobadas más rutas hacia España, más frecuencias de Bogotá a Madrid y de Bogotá a Barcelona. Y pues la aerolínea Easy Fly también tiene un aumento de ruta hacia la ciudad de Arauca, aumentando así las frecuencias. Pero tal vez la novedad más grande la tiene una nueva aerolínea que entrará a operar en nuestro país que se llama Aerobarú, donde se cubrirán destinos entre Cartagena, Santa Marta, Montería, Río Hacha, Puerto Bolívar, Mompos, Aguachica, Islas del Rosario, Barú, El Banco, Puerto Wilches, Guatapé, Nare, Puerto Trunfio y Mariquita. Estas pues son las novedades que se han reportado en las últimas horas por parte de la Aeronáutica Civil. Nosotros nos despedimos, los dejamos con imágenes de las personas que a esta hora de la mañana hacen sus procesos de chequeo para salir de viaje. Tengan todos ustedes muy buenos días.